Buenas noches amigos televidentes sean bienvenidos otra vez más a punto de vista esta noche hablaremos sobre la importancia del recurso hídrico para el efecto hemos invitado al doctor Jaime Ceballos director nacional de articulación intersectorial del cenagua doctora panela dávila directora de relaciones internacionales en agua y el ingeniero fausto lópez docente investigador de nuestra universidad bienvenidos a nuestro panel antes de iniciar la conversación con nuestros invitados vamos a ver el siguiente reportaje que ha preparado producción sobre este importante tema y 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 cada uno de los ciudadanos como un derecho fundamental, tanto en cantidad y calidad. Y la Secretaría, en este caso es de Nahuatl, ¿qué está haciendo para poder cuidar el agua, cuidar el recurso hídrico del Ecuador? Bueno, justamente la Secretaría Nacional del Agua se crea con la misión de lograr establecer una gestión del recurso hídrico concertada. La historia anterior del manejo y la gestión del recurso hídrico en el país estuvo orientada por una serie de instituciones que al no tener sus competencias claras su actividad se difundía. Al centrar la gestión del recurso hídrico en una sola institución hay la posibilidad de poder orientar mejor esas políticas, de poder articularlas de manera mucho más congruente con el resto de institucionalidad y justamente pensar en que no es solamente la labor de una institución, sino que es una labor de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos de lograr que haya la gestión adecuada del recurso. Doctora Pamela, muchas gracias doctor. Doctora Pamela, ¿se están haciendo algunas campañas o bueno, se han establecido políticas como ya nos indicaba el doctor Ceballos para a través de los gobiernos locales llegar a la población y a su vez concientizar sobre el uso del agua? Por supuesto que si la Secretaría Nacional del Agua tiene todo un trabajo de articulación intersectorial que es el que está encargándose, las secretarías que se están encargando de acercarse a cada una de las articulaciones de las poblaciones para poder socializar todo el tema del recurso hídrico, se han dado los diálogos sobre el agua, que son eventos en los que ha podido participar y conocer la población exactamente qué se está haciendo respecto al tema del agua, la importancia que tiene el proteger este recurso vital para la vida. ¿El agua formaría parte de la riqueza, de una riqueza fundamental del país? Por supuesto, como Jaime lo decía hace un momento, está considerado para comenzar la primera vez en la constitución de la historia del país como un derecho humano, como un elemento fundamental y también está reconocida la naturaleza como un... como los derechos de la naturaleza están por primera vez reconocidos en la constitución. Por lo tanto, hay un cambio muy importante durante este gobierno hacia lo que es realmente el recurso hídrico. Y la conservación del agua. Y la conservación del agua. Ingeniero Fausto, desde la Academia, ¿cómo se ve o cómo se han estado haciendo los estudios para resguardar este líquido vital como es el agua o conservar o ayudar a la conservación y a la protección de los, en este caso, de glaciales, de páramos, que puedan proveernos de agua? Bueno, primero creo desde dos puntos de vista. Primero en el tema de educación, formación, capacitación, hemos estado inmersos en varios eventos con instituciones en este caso, como la propia CENAGUA, pero con otras instituciones, como el Ministerio del Ambiente, para tratar de dar un poco más de información sobre el tema de humedales, por ejemplo, en el caso de humedales altoandinos, que en nuestra región son fundamentales, son estratégicos, inclusive así los ha definido la propia Asemplades, a todo lo que es este corredor de humedales y páramos que existe en la región sur. Y desde el punto de vista de investigación, estamos generando en este mismo tema de humedales y páramos e investigaciones. Hemos concluido primero la primera parte relacionada con la diversidad biológica de estos ecuestemas, porque en este caso no solo es el agua, articulado al agua está a otras formas de vida. Y entonces hemos terminado esta primera parte y nuestra misión final, nuestro objetivo final es tratar de estructurar un sistema, un corredor o un sistema de humedales altoandinos. Estamos haciendo varias gestiones, esto incluiría, por ejemplo, análisis de calidad del agua, análisis de amenazas y presiones a estos ecosistemas de altura. Y claro, también se hace estudios sobre los microorganismos que contaminan el agua, que también es parte de una investigación de aquí de la universidad y que debería trasladarse a todo el país. Doctor Ceballos, ¿qué instituciones son las encargadas, aparte del Senagua, a unirse para la conservación de este recurso hídrico? Bueno, yo creo que a nivel de instituciones hay algunas que tienen competencias directas respecto de la gestión del recurso hídrico. Por ejemplo, pensemos en el Ministerio del Ambiente, que tiene que ver con la calidad del recurso. Con ello estamos articulando varias acciones para poder promover el hecho de que, si bien el Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental debe establecer aquellos parámetros mínimos para dotar del elemento vital con ciertas características mínimas, una vez que son utilizados como, que son influentes de la industria o de cualquier otro proceso productivo, y poder hacer ese monitoreo a través de la Senagua, y establecer políticas mínimas bajo las cuales los gobiernos autónomos descentralizados puedan hacer ya su uso en el territorio. Lo que quiero decirle es que, si bien hay que concertar las políticas a nivel nacional entre toda la institucionalidad, es imprescindible el que esas políticas puedan aplicarse a nivel del territorio a través de los gobiernos autónomos descentralizados, háblesse de gobiernos seccionales como a nivel municipal, provincial o incluso cantonal. Ese es el esfuerzo mayor, el lograr que haya una rectoría nacional, pero que haya una implementación en el territorio en base a la apropiación de ese derecho fundamental, pero más que nada de la concienciación respecto del valor cultural que tiene el recurso hídrico. Fausto nos comentaba de esta importante visión de ligar al agua con la biodiversidad. De hecho, el agua es la generadora de esa biodiversidad y como tal debe ser reconocido. Estamos adelantando esfuerzos importantes en los que estamos encontrando coincidencias, por ejemplo, para la declaración de áreas de conservación hídrica a nivel municipal que puedan adscribirse a los sistemas de conservación planteados desde el Ministerio del Ambiente. Otras entidades a nivel del Estado, como el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que está encargado de la dotación de agua con los municipios y demás, son actores importantes con los cuales necesitamos establecer sinergias, necesitamos establecer acuerdos en base a una planificación mayor que obviamente se está dando a través de los procesos de ordenamiento territorial, que a la final preveo que serán procesos de ordenamiento territorial a nivel de las cuencas hidrográficas, que es la propuesta de gestión del recurso que se mantiene desde la Senagua. Con esta propuesta también algunos sectores rurales de varias ciudades del país no tienen agua, actualmente no tienen agua, pero con esta propuesta ¿se cree que toda la población tenga el derecho al agua? Por supuesto, es un derecho fundamental el agua, tenemos limitaciones técnicas para poder lograr que haya una repartición equitativa del recurso, pero justamente la posibilidad de interactuar con la academia y de interactuar con otras organizaciones nos da la posibilidad de tener un conocimiento claro respecto de cómo hacer la gestión del recurso para que este sea entregado con equidad y con oportunidad. Justamente en estos días desarrollamos un primer acercamiento hacia la investigación con hidrología forestal, que es una de las herramientas que nos va a permitir obtener información para poder saber cómo hacer una protección, una reforestación protectiva de las cuencas hidrográficas y sobre los conocimientos adquiridos, poder plantearse políticas y poder plantearse mecanismos para la gestión del recurso en función de las necesidades. Hay estadísticas de cuánta agua tenemos en el Ecuador y si este recurso hídrico tendrá alguna escasez de 10 a 15 años, ¿hay un estudio que pueda refrendar eso? Hay estudios que se han hecho a través del tiempo, pero esos estudios necesitan actualizarse y más que nada a ponerse en función de las reales necesidades. Como usted entiende, el cambio climático, la contaminación del recurso hace que cada vez esté disponible en menor cantidad y que se requieran esfuerzos adicionales para lograr que esa cantidad disponible sea repartida de manera equitativa. Y eso nos permite establecer la necesidad de llegar a tener un balance hídrico, que es saber cuánta oferta tenemos del recurso y cuál es la demanda. Justamente, uno de los esfuerzos más grandes que está llevando ahora la Secretaría Nacional del Agua es el establecimiento del Plan Nacional de Recursos Hídricos, que debe basarse en este tipo de información para saber cómo realizar una gestión del recurso a nivel de todo el país y poder llegar a esa distribución equitativa y eficiente del recurso en función de las características de cada una de las cuencas hidrográficas. Te agradezco mucho, Dr. Ceballos. Me indican que tenemos que ir a un corte y seguimos con el tema. Amigos televidentes, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico puntodevista.utpl.edu.c. Volvemos. Cuando eres joven, la vida está llena de decisiones a cada paso. Si te atreves o no a decírselo, escoger cómo quieres verte. ¿Qué tipo de música? Los amigos. Pero llega un punto en el que debes decidir algo muy importante, tu futuro profesional. Si la vocación está en ti, decide bien. Decide estudiar en una universidad que te brinde una sólida formación. Decide estudiar en la UTPL. UTPL. Decide ser más. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja. Decide ser más. Continuando con nuestro programa, amigos televidentes. Doctora Pamela Dávila, en cuanto a lo que nos habló el doctor Ceballos del Plan Nacional de Recursos Hídricos. ¿Qué está haciendo la Secretaría para difundir esto? Y para llegar a los gobiernos locales, a la ciudadanía en general. Justamente por eso se fortaleció en este momento la Subsecretaría de Articulación Intersectorial. Y se está tratando de llegar a todos los puntos del país. Como para poder involucrar a todas las poblaciones, como le decía anteriormente. En todo lo que es la participación, no solamente el que conozcan, sino la participación. Que ellos puedan tener participación y se les pueda escuchar sus necesidades. Se pueda difundir a través de las comunidades directamente, las organizaciones sociales con las que estamos trabajando. Y los gobiernos descentralizados. Es decir, toda esta red, se podría decir, que se está armando en la Cenagua para poder llegar a todos los rincones de la patria. Cosa que antes no se hacía. Es lo que nos está permitiendo difundir todo lo que se va a hacer durante este plan de recursos hídricos. Y a futuro, si el Cenagua sí piensa establecerlo como una materia, no sé, como charlas, en los planes académicos de colegios, escuelas, universidades. En este momento sí, ya se está planteando. Incluso ya hay una cierta, se ha iniciado ya en el área de la Subsecretaría Social. Se ha planteado como un tema que está comenzando ya en el currículum de las escuelas. Es sobre la importancia del agua, sobre una conciencia que se debe tener desde muy pequeños para saber cómo protegerla. Porque no siempre ha sido un tema que se le ha dado la importancia de vida. Y justamente estamos viviendo momentos muy críticos a nivel mundial. Creo que ese es uno de los temas que está desarrollándose a partir de la Cenagua. Doctor Ceballos, también no solo la escasez del agua o se debe al calentamiento global, que es una de las partes fundamentales de esto, sino también del mal uso que tienen las personas sobre el agua. Al respecto, ¿qué están haciendo? ¿Qué está haciendo el Cenagua? Justamente lo que mencionaba Pamela es lograr establecer esa cultura del agua. Esa cultura que refleja qué es lo que nosotros hacemos diariamente para usar el recurso. Es el tomar conciencia respecto de cómo me sirvo del recurso, pensando no solamente en la satisfacción de mis necesidades, sino en la satisfacción de las necesidades de un conglomerado. Pero eso no se logra de manera fácil, sino a través de un proceso en el que nos apropiamos y volvemos a tener prácticas culturales de mejores prácticas respecto del uso del agua. Y eso va por un proceso, obviamente, acompañado a nivel de la educación formal, pero también de unas prácticas de vivencia diarias respecto del respeto que debo tener a ese recurso y la relación fuerte que tiene con cada uno de los niveles de interacción en nuestros espacios, sea en la ciudad o sea en el campo. Y es a eso a lo que yo me refería inicialmente en mi presentación, cuando hablaba de que hay avances importantes respecto de cómo la humanidad ha ido enterándose de su relación con el ambiente y de cómo tener mayor pertinencia en ese tipo de relación. Y me refería ahí, por ejemplo, a cómo mirarnos como especie entendiendo procesos más importantes desde un punto de vista más centrado hacia la visión de un enfoque ecosistémico, es decir, de sentirnos parte de, y desde ahí mirar este desarrollo que está planteado dentro del Plan Nacional del Buen Vivir como el centro del desarrollo, pero tomando consideración y respeto de tanto los aspectos de desarrollo político, social, económico y ambiental. Fausto, si nos indica, en Loja, ¿cómo nosotros podemos catalogar el uso del agua en nuestra ciudad? Creo que todavía hace falta, si bien hay un acierto, un nivel de conciencia porque si han habido o existen campañas permanentes relacionadas al uso más eficiente del agua, todavía existe mucho que hacer. Yo creo que en este caso el municipio de Loja ha emprendido interesantes iniciativas como por ejemplo esta tasa que pagamos por el consumo de agua. Es una tasa, es un dinero que cada uno de los usuarios aportamos para invertir en la protección de las cuencas hidrográficas. Entonces yo creo que eso le da también a Loja un, digamos, como un sitial importante en cuanto a la creatividad e innovación para el cuidado del agua. Al momento que nosotros estamos pagando algo, yo creo que le empezamos a dar también más valor. Estaba también leyendo que se está pagando el uso del agua también de riego, de los cultivos. Por ejemplo, en las poblaciones de Malacatos y Vilcabamba se paga el agua también que cogemos de los ríos para las plantaciones que hay allá. ¿Esta tasa también la recoge el municipio? No, esta tasa es solo para consumo humano. O sea, solo a los usuarios de la ciudad de Loja son los que estamos involucrados en este pago. ¿Cuáles son las principales captaciones aquí en nuestra ciudad? La principal es la del Carmen, que es la que abastece como el 70% de agua en la ciudad de Loja. Esa cuenca ya fue comprada, está administrada, está abajo, propiedad del municipio de Loja. Entonces están en un proceso de restauración. Porque recordemos que anteriormente, en la parte alta, antes de las captaciones existían ganados. Poblaciones. Y poblaciones de ganado. Entonces eso ya fue eliminado. Pero fue necesaria una compra. Precisamente a través de la creación de un fondo económico para el agua. Y en las captaciones, ¿hay suficiente agua para de aquí hasta algunos años más? ¿O depende de qué factores? Yo creo que por ahora hay una cierta garantía. Sin embargo, yo creo que algunos proyectos como el Tambo Blanco, por ejemplo, tiene problemas. Este nuevo famoso plan maestro de agua potable tiene problemas ya en las captaciones, inclusive en la conducción. Pero más bien nuestro buen referente es el Carmen. Existe la cuenca también de Jipiro, la de Curitroje, que está justamente en el sector de Cajanuma, del Parque Nacional Podocarpos. Yo creo que para nosotros esta área protegida es realmente un resguardo, es una garantía en cuanto a la conservación del recurso hídrico. Todas estas, el Carmen, Curitroje, Jipiro, están en el área de amortiguamiento del Parque Nacional Podocarpos. ¿Ha habido resultados con las investigaciones que la universidad ha hecho con respecto al agua, o sea, al tratamiento del agua? Bueno, hay un proyecto interesante respecto al tratamiento de aguas residuales, que es una investigación que se terminó hace poco sobre métodos alternativos de tratamiento de aguas servidas. Está esto en proceso, digamos, ya se terminó la investigación, pero la idea es tratar de empezarlo a aplicar. Era para poblaciones pequeñas, ¿no? En todo caso es una investigación en el tema este del tratamiento de aguas. Pero existen otras investigaciones que están iniciando también respecto a un proyecto de modelamiento del cambio climático y recursos hídricos en nuestra región, que también yo creo que va a aportar mucho a la toma de decisiones. Yo creo que las universidades estamos para eso, estamos para colaborar, generar investigación, generar ciencia para que las instituciones públicas, en este caso, puedan tomar mejores decisiones. Doctor Ceballos, ¿el Senagua trabaja con algunas otras universidades sobre este tema? Sí, antes de contestarle esa pregunta quisiera hacer una puntualización respecto a la pregunta anterior para Fausto. Y es que no se paga por el uso del recurso, sino que lo que se paga es por el tratamiento y la conducción. Es decir, la inversión que debe hacer el Estado o los municipios son parte del cobro que se hace a los usuarios. Y hay que tener cuidado con eso porque es clave. Es decir, el agua es un derecho fundamental que no puede ser privatizado y que tampoco puede ser comercializado en función de que es un derecho y el Estado se garantiza, y el Estado garantiza a cada uno de los ciudadanos su entrega de manera en cantidad y calidad. Entonces hay que orientar esa visión porque si no podría parecer que hay elementos que se están violando dentro de la Constitución. Respecto a su pregunta, sí, uno de los elementos básicos de lograr establecer una gestión adecuada a nivel del territorio es el asocio con las universidades, el asocio con la academia para poder orientar estos procesos en los que necesitamos levantar información para tomar decisiones adecuadas. Pero además los asocios con los gobiernos autónomos descentralizados, como lo mencionaba ya Pamela también, es imprescindible para poder tener una gestión social del recurso hídrico y no solamente una gestión orientada desde un punto de vista político o administrativo. Creo que el agua merece un tratamiento y estamos seguros de que así lo estamos haciendo, mucho más socializado, mucho más concertado, para poder establecer esos criterios, primero de oferta, de demanda y también de distribución equitativa. ¿Hay algunos organismos internacionales que apoyan lo que está haciendo la Senagua? Por supuesto, a nivel mundial existe un interés amplio en lograr establecer esfuerzos para la conservación del recurso, para el manejo del recurso y existe una amplia variedad de fondos que se proveen directamente hacia el Estado o a través de ONGs y creo que hay en los últimos años una inversión fuerte a nivel internacional para poder lograr que haya mejoramiento en la gestión del recurso hídrico a nivel de todo el planeta. Doctora Pamela, ¿las políticas que contempla la Senagua sí van relacionadas con las políticas de nuestros países vecinos como Colombia, Perú, Bolivia para la conservación del agua? ¿Han hablado sobre eso? ¿Hablamos el mismo idioma? Sí, sí, sí. Tenemos, incluso con Perú tenemos acuerdos binacionales en donde estamos trabajando en la cuenca del río Zarumilla, por ejemplo. Existe una intención, digamos, creo que a nivel latinoamericano de encontrar caminos comunes que nos permitan tener un mejor manejo de los recursos hídricos, por lo tanto se está creando una serie de convenios. En este momento estamos teniendo ya un convenio con, por ejemplo, estamos hablando de Argentina que nos ha aprobado tres proyectos de diferentes temas técnicos con quienes estamos ya iniciando conversaciones para toda una facilitación de programas y de planes de trabajo que se darán próximamente. Ahora, justamente, fue la posibilidad que tuvimos de tener aquí en la Universidad Técnica Particular de Loja, fue el grupo del Instituto Forestal de Sao Paulo, que es un proyecto que se creó justamente para apoyar el estudio de recursos hídricos, investigación de recursos hídricos para forestales en el país y pues aprovechando, por ejemplo, en este caso la fortaleza de Brasil en el tema y la debilidad nuestra también en el mismo tema que permite que esto nos fortalezca institucionalmente también como Secretaría Nacional del Agua y pues así hay muchísimos convenios que se están realizando, están con Israel, con Irán, con muchísimas otras naciones que están interesadas en intercambiar de alguna manera también experiencias en las que nos podamos ayudar mutuamente. Claro, porque también es interés de ellos la conservación del agua en estos países para a lo mejor proveer en futuro a Europa y a los países que lo necesiten. De los países latinoamericanos, ¿cuál es el país que tiene mayor o un estado crítico en este tema del agua? Yo creo que Bolivia. Bolivia. Yo creo que Bolivia. Bueno, de alguna manera ha habido mucho cambio, o sea, la influencia del cambio climático ha sido muy fuerte y ha habido variaciones de climas, han habido situaciones muy críticas o muy extremas, digamos, para muchos países latinoamericanos, ya se diga en tema de inundaciones, en tema de sequías, etc. Pero pienso que Bolivia, por haber sido tradicionalmente uno de los países más pobres, digamos, de América del Sur, ha tenido más problemas con eso. Sin embargo, nosotros en este momento justamente estamos creando un convenio, haciendo un convenio internacional con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, que estamos ya por concretar, y pues esperamos que así de esta manera también podamos contribuir con lo que nosotros estamos al alcance de hacerlo con Bolivia y a la vez experiencia que va a ser también enriquecedora para nosotros. Bueno, amigos televidentes, para continuar con este importante tema, volvemos de la siguiente pausa. Alguien estudió la electricidad volando una cometa. Alguien formuló una ley al ver caer una manzana. Alguien se propuso llegar a la luna y lo hizo posible. Alguien creyó que en una mano sobra lugar para todo. Alguien comprendió que el conocimiento puede cambiar el mundo. Tú puedes ser ese alguien. Universidad Técnica Particular de Loja decide ser más. Tengo un gracias inmenso y eterno por la Fabiolita, mi profesora de primer grado en la Escuela La Granja en Ambato. Agradezco a la vida haber tenido maestros de la talla de Víctor Moreno Iníguez, segundo Puertas Moreno y segundo Cuevas Cedri. Le agradezco mucho a Cecilia Pozo de Cuevas, profesora de orientación vocacional a mis 12 años. La labor del maestro nunca se olvida, por eso la reconocemos año a año. Vidal convoca a todos los maestros a la cuarta edición del concurso de Excelencia Educativa. Es nuestra manera de decirles gracias. Continuando con nuestro programa y con los invitados de hoy, el doctor Ceballos nos indica cuáles son las provincias que están más afectadas con el tema de escasez de agua. Bueno, de hecho el análisis de este balance hídrico del que hablábamos anteriormente nos plantea que las zonas que tienen mayor déficit o un estrés hídrico, como se le ha llamado en algún momento, son las provincias que están hacia la costa. Hablamos de Manaví, la península de Santa Elena, Guayas, obviamente Loja, por todos estos efectos más bien ya conocidos desde hace algunos años sobre la desertificación. Pero hay otros momentos puntuales, por ejemplo, en áreas en la Sierra Centro, en la que la disponibilidad del recurso es menor y también la cantidad de personas que requieren el recurso hace que probablemente la oferta que está disponible no sea suficiente para cubrir la demanda. Existen datos muy claros al respecto, pero necesitamos actualizar ese inventario hídrico para saber cómo organizarlo de mejor manera. Y justamente es un esfuerzo que se está llevando desde hace algunos meses para conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados poder hacer este inventario de los recursos a nivel nacional y poder definir exactamente cuáles son esas áreas con mayor riesgo, cuáles son aquellas áreas de mayor déficit y poder integrar políticas del Estado hacia superar esas limitaciones. ¿Cuáles son las principales captaciones de agua en el Ecuador? Bueno, las que ha logrado determinar y que el Estado ha puesto su interés en protegerlas. Bueno, todas las captaciones son importantes. Básicamente en el país la mayor oferta del recurso hídrico está hacia la zona oriental, evidentemente. Pero debemos considerar a los humedales y los páramos como las fuentes abastecedoras para toda la provisión del recurso a nivel del país. Y evidentemente los esfuerzos están enfocados hacia allá. Por eso que antes coincidía con Fausto la necesidad de la determinación de estas áreas de importancia hídrica para que tengan una gestión que nos posibilite la conservación del recurso a largo plazo, tanto en cantidad como en calidad. Este Fausto, en cuanto a lo que indica el doctor Ceballos, ¿qué esfuerzos está haciendo la Universidad Técnica para la protección de los páramos? Bueno, como mencionaban antes, estamos haciendo un estudio relacionado primero con el tema de la biodiversidad, porque como mencionaban, están muy asociados al tema de la calidad del estado de salud de los páramos. Bueno, lo que hemos hecho es aportar esta información y contribuir con una iniciativa que tiene el Ministerio del Ambiente. De hecho, este proyecto fue hecho en conjunto en dos bloques grandes de humedales o dos sistemas de humedales altoandinos que tenemos en la zona de Oña Yacuambi y la otra hacia el sur, hacia el Parque Nacional Yacuri y el Parque Podocarpus. Entonces, en estos momentos está terminado una investigación para tratar de proponer tanto el sistema de humedales del Parque Nacional Podocarpus como el del Parque Yacuri como un humedal de importancia internacional o también conocido como sitio Ramsar. Entonces, estos sitios son determinados por la Convención Ramsar, es un convenio internacional que se orienta a la protección de este ecosistema. Y entre los compromisos que tienen que cumplir los países firmantes, por ejemplo, en este caso el Ecuador, es establecer estos sitios Ramsar o humedales de importancia internacional. En el Ecuador hay 13, a nivel altoandino solamente hay 13 y en el sur no existe uno. Entonces, el más próximo es el Parque Nacional Cajas. Entonces, esta información va a valer para darle ese reconocimiento a estos dos humedales porque desde el punto de vista biológico, cumple. Existen, al menos hemos determinado la presencia de especies migratorias, de aves, por ejemplo, algunas que migran desde el norte, otras desde el sur. Existen algunas inclusive, posiblemente especies nuevas de anfibios. Entonces, le da muchas características para ser calificado como un humedal de importancia internacional. La vulnerabilidad de las personas que viven cerca de los páramos, ¿ha estado estudiando algo de eso o lo han observado? No, más bien existe una relación. Estamos justamente ahora en convenio con la Universidad de Idaho de Estados Unidos estudiando más bien la percepción que tienen las poblaciones frente a las percepciones y uso de los páramos. Y más bien están haciendo cosas interesantes. La gente se identifica mucho con los humedales, con los páramos. Y de hecho, inclusive ellos están asumiendo una posición de defensa frente a otras actividades, digamos, de origen humano. Y iniciativas importantes a nivel municipal, por ejemplo, como esta reserva municipal en el Cantoya Cuami, en Zamora Chinchipe. Entonces, estamos estudiando eso, pero vemos con mucho gusto cómo la gente identifica y ve que los humedales son un elemento estratégico y una garantía del recurso hídrico futuro para ellos. Para ellos y para el Ecuador en sí. Claro, en este caso, como decía Famel, casi la mayoría aportan a cuencas transfronterizas. Quizás en este caso de Yacura es mucho más evidente porque están precisamente en la frontera. Entre los países que ustedes han tenido contacto, conversaciones, ¿cuál es el que tiene las mayores captaciones de glaciales y de páramos? O conservación de páramos y obviamente glaciales. Bueno, ahí creo que Jaime sería el más adecuado para contestar. Bueno, en mi tema, y te digo por qué, porque estoy en el tema más de relaciones internacionales. Tengo una visión global de todo lo que significa y el tema del agua, la importancia. Y en la parte más técnica, digamos, pues Jaime te puede contestar. Yo encantada del resto que tenga que ver con derecho humano al agua o con relaciones internacionales. Pues ahí te podría decir. Doctor, si me puede. Sí, yo creo que a nivel de Latinoamérica compartimos aspectos muy similares respecto a la captación y a la disponibilidad de recursos hídricos. Creo que el tema más bien va por esta orientación de lograr hacer la gestión no pensando en términos territoriales o políticos, sino pensando en la cuenca mismo, es decir, en el espacio geográfico en el cual ocurre el agua y alrededor del cual se establecen las actividades humanas. Estoy pensando este rato, por ejemplo, en la cuenca amazónica. Todos los países que tenemos relación con la cuenca amazónica estamos planteando una integración de la gestión a través de un proyecto de toda la cuenca amazónica. Imagínese la importancia que tiene esto, la visión hacia futuro de cómo establecer ya no la pertinencia de una guerra por el agua, sino de acuerdos previos para lograr que las mayores fuentes del planeta de recursos hídricos puedan ser conservadas para ser utilizadas de manera eficiente. Y es por eso que, por ejemplo, cuando Pamela nos comentaba de estos acuerdos que ya tienen varios años con el Perú, por ejemplo, para la gestión de la cuenca del Catamayo, Chira, etc., han ido dejando experiencias importantes que esperamos poder capitalizarlas en el corto tiempo. Y de ahí la importancia de la asistencia internacional, no solamente en cuanto a recursos, sino en cuanto a mirar esta globalidad mejor entendida. Por ejemplo, cómo establecer acuerdos nuevamente con nuestros vecinos de Colombia en una reintegración de la gestión del recurso hídrico. Desde hace algunos años se habla ya de la huella hídrica como aquella cantidad de agua dulce necesaria para producir algún tipo de bien que es consumido por los humanos. El hecho de empezar a trabajar con esta visión de cuánto es en realidad la cantidad de agua que requerimos para que usted o yo tomemos un desayuno o para que pueda vestir un jean, es importante para poder determinar en dónde deberían estar ubicadas esas industrias, dónde debería hacerse con mayor pertinencia esa actividad y dónde deberían estar los temas agrícolas, por ejemplo. Y esto me remite nuevamente a esta visión de una organización del territorio en función de la cuenca hidrográfica. Otros elementos importantes son, por ejemplo, cómo a través de la comunidad andina de naciones se ha planteado ya una visión hacia la generación de la gestión del recurso hídrico en la región. Obviamente son procesos que necesitan mayor impulso, que necesitan mayor empuje, pero yo creo que estamos en el momento para poder hacerlo y creo que el gobierno actual ha dado visos claros de ir hacia esa integración y a lograr que estos temas sean planteados y sean planificados de manera eficiente. Bueno, amigos televidentes, agradecemos mucho a nuestros panelistas por estar aquí y por hablarnos de lo importante que es conservar el agua en estos tiempos. Amigos televidentes, no se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico arroba, punto de vista, arroba utpl.edu.se para sus sugerencias y recomendaciones. Muchas gracias. 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 Gracias.